Dentro de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, felicitó y reconoció a las mujeres y hombres que día a día salen a las calles de la ciudad para arriesgar su vida por proteger a la ciudadanía. El día de hoy para mí tiene un significado especial porque será el último día del bombero que me toca acompañarlos como gobernador de Jalisco y para mí es importante decirles en esta oportunidad que haber compartido esta responsabilidad de gobierno con ustedes ha sido sin duda el mayor honor de mi vida. Les tengo mucho respeto, admiro mucho lo que hacen. En su último Día Nacional del Bombero, Alfaro Ramírez recibió el nuevo Atlas Estatal de Riesgo, una herramienta técnica que busca ayudar a las y los elementos de protección civil y bomberos en Jalisco para conocer los riesgos y situaciones a las que se pueden afrontar en las diversas zonas del área metropolitana de Guadalajara, así como al interior del Estado. Buscamos, además de los temas cotidianos que tienen los Atlas de Riesgos, que se incorporen los riesgos físico, químico, tecnológicos, cambio climático, vulnerabilidades y bienes expuestos, ofreciendo una visión holística y detallada de los riesgos en el Estado. Recordando a las y los bomberos caídos, el evento protocolario comenzó con el pase de lista. Por último, las y los elementos se tomaron una fotografía en compañía del mandatario estatal Ricardo Sánchez Beruven, coordinador estratégico de seguridad del Estado, y Víctor Hugo Roldán, director general de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Jordan Leonel, Quiero TV.